Lo que Chile necesita es educación gratuita, porque el pueblo está cansado de las leyes del mercado. Somos chilenos que vivimos en Rennes, aquí en Francia, y estamos tratando de hacer conciencia aquí en Rennes para reivindicar el movimiento estudiantil chileno. Sí, es que yo viví un año en Chile, así que tuve la oportunidad de compartir con muchos estudiantes, y vi que allá la educación pública es tan cara que los estudiantes tienen que estudiar un año, trabajar un año para pagar el segundo año, y así egresan a los 30 años, y les queda como 15 años de trabajo para poder pagar la deuda de sus estudios. Bueno, es imposible pagar 300 euros de facultad por mes si el salario es de 250. La educación tiene que ser gratuita y laica. Bueno, somos un grupo de chilenos y franceses que nos agrupamos para enviar un apoyo sustancial como chilenos en el extranjero, chilenos en Rennes. Queremos enviar apoyo a través de firmas, hacer manifestaciones acá, también informar y difundir un poco el conflicto. Y, bueno, nosotros también somos parte de un sistema que ha reproducido diferencias sociales en Chile, que se hace insostenible para las familias hoy día pagar una educación como esa. Muchos de nosotros estamos aquí estudiando y nos vinimos precisamente por no tener la posibilidad de pagar en Chile. Somos algo así como auto-auxiliados por la educación. Gracias. 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 ¿Tú piensas que es posible una educación pública de calidad en Chile? Yo creo que es posible una educación pública de buena calidad porque yo creo que es una educación pública que es de buena calidad. Gracias. 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 ¿Tú sillías? Si es estudiante, no sé. No sé. ¿Tú? No sé si yo era estudiante, no sé. No sé. No sé. es gratuito para todo el mundo, es un derecho, es un derecho humano, la educación gratuito. ¿Puedo pensar que es posible para encontrar la educación pública y gratuito y de calidad en nuestro país? Para Chile, si yo creo que es posible, bien sûr que es posible, hay gente con los niveles extraordinarios, es posible como en todo, hay los medios en Chile, bien sûr. Bueno, yo como francés hay muchas cosas respecto a los servicios públicos y los derechos sociales que me parecen casi naturales. Por ejemplo, yo nunca me imaginé pagar para ir a la escuela o para entrar en un hospital. Bueno, igual acá también tenemos políticas neoliberales que destruyen estas cosas, pero hasta ahora tenemos esos derechos. Entonces, cuando estuve en Chile y que vi el estado de la educación pública allá, que vi el endeudamiento de los estudiantes chilenos, me dije que eso era imposible, inacceptable. Sobre todo cuando se sabe que todo eso viene de una dictadura militar, de la cual aún no se ha reformado el legado maldito. Entonces, yo igual he estado muy impresionado por la movilización de los estudiantes chilenos, que es una movilización para conquistar un derecho. Que acá en Francia y en Europa estamos defendiendo nuestros sistemas sociales, los derechos que tenemos, pero hace tiempo que no vi acá un movimiento que va para adelante y que impone al gobierno los temas que hay que poner en la mesa. La educación en Francia es libre y gratuita desde Jules Ferris, finales del siglo XIX. No sé, yo me manifiesto con los estudiantes chilenos para que Aplapla sea gratuito. Y bueno, nos reagrupamos ahora para enviar apoyo básicamente y también aprovechar de difundir a los franceses cuál es el conflicto, que se conozca, que se converse, poner en la palestra todas las aristas del conflicto, no solo las que los medios muestran. Y bueno, participar también en el conflicto, que está súper latente hoy día en Chile. Pero igual creo que pueden conseguir algo, porque sé que en México, creo que las universidades públicas estuvieron en TOA como nueve meses y consiguieron la educación gratuita. Así que creo que hay mucha esperanza y que hay que seguir luchando nomás. Hay que recordar que en Chile, después de la constitución de Pinochet de 1980, la educación pública ha quedado amarrada a un sistema de financiamiento por parte de los privados. Estudiantes que están endeudados por 10, 15, hasta 20 años para pagar un crédito por universidades que legalmente no pueden lucrar con la educación, pero que sí lo están haciendo. Gracias. 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 Gracias.